Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú, este año se les ha dado. Mis amigos se quedaron, igual que tú, este año se quedaron, igual que tú, este año se quedaron. Nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros colores y futuros. Y dejaron a mis amigos pateados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.